Bien, la Municipalidad Local va a vender dos vetustas maquinarias para comprar dos nuevas. El Ingeniero Zorrilla esto nos contó. Bueno, Ingeniero, están por enviar al Consejo Deliberante el permiso para vender maquinaria que ya está casi obsoleta para la compra de nuevas. Bueno, esto es una gestión que venimos haciendo desde la Secretaría hace rato, tratando de que nuestro corralón se vaya adecuando un poquito a los tiempos que vivimos. Ya estamos trabajando con una máquina como la que tenemos aquí al frente, que es modelo 60 y pico. Tenemos otra más vieja todavía, que es una motonibradora Galion. Y bueno, creo que hemos arrimado bastante las conversaciones como para que nos reciban estas máquinas que ya están realmente obsoletas y transfiriéndolas por una máquina nueva. Así que si todas estas cosas llegan a algún puerto, vamos a ser los primeros en enterarlos a ustedes para que vayan dando esta información hacia adelante. El Consejo nos tendrá que acompañar, obviamente, porque la posibilidad de vender máquinas viejas no se dan todos los días. Y por otro lado, poder encontrar la posibilidad de, bueno, de seguir esperando los camiones que se anunciaron ya en la inauguración de las sesiones del Consejo, que fue una, que es algo que realmente necesitamos para poder continuar, digamos, con las tareas de este municipio, que de a poco lo vamos poniendo ya en funcionamiento todo. Ingeniero, pero ya está concretada la operación allí de las máquinas. Solo falta el permiso que otorgue el Consejo. Falta el permiso que otorgue el Consejo, faltan algunas firmas y algunas cosas que tendremos que ver a través de la gente del Banco Provincia de Córdoba, que es quien va a financiar esta operatoria. Y falta también adecuar todos los papeles que corresponden a la posibilidad de la entrega de estas otras máquinas. Por lo tanto, además de pasar por el Consejo también. O sea, que está faltando toda la tramitación, pero las conversaciones están bastante avanzadas. Esto es muy importante para que nosotros vayamos viendo de que pronto, si todo continúa como hasta ahora, podamos hacer esta operatoria también. ¿Es un sistema leasing? No, es una financiación exclusiva. El Banco de la Provincia de Córdoba tiene una línea de crédito para la modernización y equipamiento de municipios en toda la provincia. Así que acogiéndonos a esto, si no tenemos ningún impedimento que así lo plasme, vamos a poder acceder a esto en un plan bastante interesante. Creo que son 42 cuotas, son algunos meses de gracia y demás. Bueno, los detalles en la medida en que lo vayamos cerrando, se los vamos a ir transmitiendo para que ustedes lo conan. Muchas gracias, Karen. Gracias a ustedes.